Lo habíamos anticipado, vamos a hablar con la doctora Elsa Esteves del CONICET que va a exponer en un ratito nada más en el Congreso Argentino de Ciencias de la Computación sobre gobierno digital y la construcción de ciudades inteligentes. Doctora, gracias por haberse molestado hasta acá porque sabemos que justo está en un interín antes de ir a la charla, así que le agradecemos mucho. Buenos días y el agradecimiento es mío por darme esta posibilidad y este espacio para poder sensibilizar e informar sobre estos temas. Que nos viene muy bien porque, a ver, entendemos que el gobierno municipal busca herramientas o intenta, digamos, trabajar en estas cuestiones, algunas las ha logrado, otras creo que va en camino de hacerlo, pero falta mucho. A ver, ¿qué se entiende cuando uno habla de gobierno digital? Bueno, gobierno digital es todo lo que se refiere al uso de las tecnologías digitales para mejorar las formas de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Para ver cómo las instituciones públicas pueden, a partir de la tecnología, transformar la forma en que operan, transformar sus procesos, sus organizaciones para servir mejor al ciudadano y para facilitar las interacciones entre el gobierno y los ciudadanos. Por ejemplo, en la recepción de servicios públicos, por ejemplo, en la participación ciudadana, etc. Correcto. Y esto va mucho más allá de una buena página web, digamos. Por supuesto. Porque cuando uno habla de gobierno digital, no, sí tenemos una muy buena página en la cual, bueno, se puede acceder a, no sé, sacar la boleta del servicio tal, digamos, eso creo que ya hoy no debería ponerse en duda, pero la cosa va más allá que eso. Sí, digamos que cuando se empezaron a hablar de iniciativas de gobierno digital allá por la década de los 90, los primeros esfuerzos fue en implementar sitios web, en páginas, en portales, ¿sí? Pero se vio que eso no es suficiente realmente. Y que entonces el principal objetivo es entregar mejores servicios definidos en base a las necesidades del ciudadano, basados en colaboración entre agencias de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que no se utilice al ciudadano como un cadete del gobierno, donde tiene que ir de una oficina a otra a buscar papelitos, sino que las oficinas de gobierno, digamos, conecten sus sistemas, compartan información y que ofrezcan todos los servicios públicos a partir de una sola ventanilla, donde el ciudadano pueda ir a un solo lugar a resolver todos sus problemas y los servicios que necesita. Doctora, ¿qué conoce o qué nos puede dar como ejemplo de ciudades que hayan avanzado mucho en esto y en qué servicios concretos? ¿Cómo nos puede ilustrar respecto a, miren, tal ciudad hizo esto, tal ciudad hace lo otro? Bueno, cuando hablamos de gobierno digital, cuando las transformaciones se dan a nivel municipal, entonces estamos hablando de ciudades inteligentes, por ejemplo. Hay muchos ejemplos en el mundo. Ámsterdam, por ejemplo, en los Países Bajos, es un caso típico de todo lo que es una ciudad inteligente, donde han avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con la movilidad urbana, en sistemas inteligentes de transporte, por ejemplo. Y dentro de lo que es la Argentina, bueno, la Cava... Espere, fíjeme un poquito eso. La movilidad urbana tan necesaria de hacerla cada vez más inteligente por falencias, problemas de tránsito y todo lo demás. En ese lugar que usted nos habla, de los Países Bajos, en Ámsterdam, por ejemplo, ¿de qué manera se manifiesta? Bueno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sistemas inteligentes tiene que ver con la integración del transporte público, donde, por ejemplo, confluyan en un mismo lugar tren, colectivos, subterráneos, alquiler de bicicletas, etcétera, donde se pueda hacer un pago automático de todo lo que es el transporte público y que sea integrado. Es decir, que yo pague un solo boleto y que eso me sirva para distintos medios de comunicación. O, por ejemplo, que yo pueda, a partir de aplicaciones móviles, saber a qué hora pasa el colectivo, o pueda hacer la trazabilidad de dónde está viniendo el colectivo para saber cuánto tiempo tengo para llegar a la parada, o para disponer mejor de mi tiempo en función de lo que yo necesite por mi condición de vida, por ejemplo. Bueno, algunas de esas cuestiones, por suerte, las tenemos en Tandil. De un tiempo a esta parte, cosas que usted describe, obviamente no falta mucho, pero hay algunas cosas interesantes que hoy, por ejemplo, están. Digo, la posibilidad de ver en el celular el recorrido de los micros. Y cuando hablamos de ciudad inteligente, ¿a qué otras cosas nos estamos refiriendo en cuanto a la facilidad hacia el ciudadano? No sé, yo hablaba hoy, no sé si esto tendrá que ver o no, con el tema de los controles. Hoy hay ciudades donde uno va y está controlado, está monitoreado constantemente, tanto en, no sé, a través de una patente, a través de una cámara, por si se pasa un semáforo en rojo. Sí, todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes está relacionado íntimamente con el despliegue de tecnología en la ciudad, pero no solamente por el despliegue en sí de la tecnología, sino para mejorar la calidad de vida de las personas, para facilitarle la vida a las personas. Entonces, por ejemplo, lo que usted mencionaba previamente, de que haya un policía que nos pare para pedirnos, para pedirnos, por ejemplo, si tenemos la patente al día y ese tipo de controles, eso puede ser totalmente automatizado. ¿Por qué? Porque si tenemos cámaras de televisión en las cuales censamos y podemos identificar las patentes de los vehículos, automáticamente se puede controlar si ese vehículo está circulando con la patente al día o no, o con el seguro al día o no. No hace falta más que nos detengan, nos ocasionen una molestia, inclusive que haya posibilidades en ese intercambio presencial de actitudes que no son del todo honestas. Como lo decíamos hoy, bueno, un poco en broma, un poco en serio con Cecilia. Exactamente. Esos equipamientos evitan todo eso. Exactamente. Y sancionan, digamos, donde hay que sancionar. Claro, en el momento oportuno. ¿Usted conoce experiencias en el mundo donde han dado buen resultado? Sí, por supuesto. Hay muchos ejemplos de buenas prácticas en Amsterdam, en Seattle, en Nueva York, en Buenos Aires también tiene buenos ejemplos en todo lo que es no solamente movilidad urbana, pero sino también, por ejemplo, publicación de datos abiertos para todo lo que es emprendedorismo, innovación, etc. Un concepto muy importante asociado a lo que es ciudades inteligentes es el tema del talento humano, la capacidad que tienen las personas para poder adoptar tecnología y poder, a partir del uso de esa tecnología, mejorar tanto su calidad de vida como su desarrollo económico, por ejemplo. Bueno, porque después nos encontramos, usted mencionó un punto importante, nos encontramos también por allí con las barreras tecnológicas, por allí que pueden llegar a ser generacionales o económicas en algunos casos, ¿no? Hablamos de aplicación de celular y hoy todavía hay una generación que por ahí le cuesta acceder a eso. El facilitar esas cuestiones también tiene que ver con esto que usted menciona. También tiene que ver. Una de las dimensiones de las ciudades inteligentes es lo que se conoce como las personas inteligentes, llamémosle así, y tiene que ver con cómo hacemos para poder reducir las brechas, porque hay distintos tipos de brechas, no solamente por edad o generacional, sino también por género o también por condiciones económicas de los grupos familiares. Entonces, cómo a partir de distintos esfuerzos que se pueden hacer a partir de los gobiernos municipales y el ecosistema de actores local, porque acá no es solamente un tema de gobierno, sino también es un tema de las universidades, los polos tecnológicos, la industria, las ONGs, donde a partir de la colaboración entre todos se producen sinergias que permiten que a nivel social la comunidad evolucione, se desarrolle mejor. Correcto. Pensando en una ciudad intermedia como es Tandil, no sé si viene por primera vez. He estado previamente en Tandil, no mucho, pero he visitado Tandil. Es una ciudad intermedia de 140, 150 mil habitantes. ¿A dónde cree usted que tendría que aspirar una ciudad con estas características pensando en ser una ciudad, digo, para no herir susceptibilidades, para ser una ciudad más inteligente de lo que es hoy? Mira, en realidad no podemos decir que haya una receta y que haya una fórmula que sea común, aplicable a todas. La mayoría de la población a nivel mundial vive en ciudades que son menores de 500 mil habitantes. Y no existe un único modelo de desarrollo para todo ese tipo de ciudades. Lo que es importante es que cada ciudad, en función de sus propios contextos local, pueda determinar qué son los valores que quiere desarrollar para convertirse en una ciudad inteligente. Ejemplo, en el caso de Tandil, por ejemplo, ustedes tienen mucha industria de turismo y lo que les puede interesar desarrollar será totalmente distinto de mi ciudad, que es Bahía Blanca, donde tenemos un polo petroquímico, donde estamos preocupados por la contaminación ambiental, etc. Entonces, es como que cada ciudad tiene que definir sus propios valores en cómo transformarse en inteligente. Y algo que quería agregar es que no hay un proceso finito y que se llegue a un determinado nivel de madurez. No hay un punto de terminación, porque la ciudad inteligente es transformar las capacidades que tiene una ciudad. Y eso no tiene límites. Y como la tecnología tampoco la tiene, ¿no? Exactamente. Me imagino porque se irán sumando también distintas posibilidades a lo largo del tiempo. Exactamente. Permanentemente están irrumpiendo nuevas tecnologías que, bueno, cómo utilizarlas y cómo beneficiarnos de las mismas es el desafío. Usted que conoce mucho sobre este tema, ¿hay algo en particular que le haya sorprendido, no sé, en alguna ciudad del mundo? Caramba, qué interesante esto. Lo que me está sorprendiendo mucho últimamente, y creo que sería aplicable a ciudades importantes en Argentina, es todo el tema de recolección inteligente de residuos, por ejemplo. Todo lo que es el reciclamiento de la basura, cómo los ciudadanos producimos desperdicios, cómo se recolecta la basura. Hay ejemplos donde ciudades han votado con qué periodicidad se desea que se le recoja la basura. Hay dispositivos, tarros de basura, digamos, que son inteligentes, que tienen sensores, y entonces se recoge la basura cuando realmente el dispositivo está lleno. Y se puede hacer, por ejemplo, un recorrido inteligente para optimizar la distancia en el proceso de recolección de basura dentro de lo que es la ciudad, etc. Se ha avanzado mucho en todo este tema. Fantástico. ¿Y cuánto nos falta a nosotros en ese sentido? Y toco un tema muy sensible, que es justamente la recolección de residuos. En ciudades acostumbradas, no sé cómo será en Bahía Blanca, ciudades acostumbradas donde el recolector pasa de lunes a viernes, allá también. Diariamente, independientemente de lo que uno genere, ¿no es cierto? Y el día que no pasa, se arma un lío bárbaro. Bueno, hay casos en ciudades en Canadá, por ejemplo, que los vecinos votaron ellos mismos en que la basura se ha recolectado una vez por semana. Entonces, la cultura es totalmente distinta. Y nosotros también tenemos un desafío muy grande, porque ni siquiera estamos reciclando la basura, ni estamos clasificando la basura que estamos generando. Es verdad. Doctora, sobre estos temas me imagino que versarán la charla que va a dar ahora dentro de un ratito, nada más. Así es, así es. Va a ser interesante escucharla. Gracias por su presencia aquí en el Ecomultimedios, ha sido un placer. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. La verdad que es un gusto y uno no se quedaría...